La expedición del decreto Atea del presidente Gustavo Petro con el Consejo Regional CRIC dice, sobre todo en el artículo 5, que son competentes para ordenar, regular, preservar, cuidar, conservar, restaurar, proteger, disponer, aprovechar, vigilar, revitalizar y salvaguardar el territorio. Hemos conocido que muchos indígenas están protegiendo el medio ambiente, de minería ilegal, proteger el agua. Pero este tema resulta bastante polémico, porque según el congresista Oscar Campo, dice que puede perjudicar al normal flujo de agua para algunos campesinos en el departamento. A lo cual, el representante a la Cámara, Hermes Pete, dice que eso no va a suceder y que con acuerdos y con diálogos, todos podremos vivir en nuestro departamento del Cauca. Que pueda exponer del decreto Atea cada una de las situaciones que elevan preocupaciones ya manifiestas por distintas organizaciones campesinas y expresiones de la sociedad caucana. Tiene que ver con las facultades de autoridad que recibe el CRIC en materia ambiental. Y esto precisamente porque en ello entra, entre otras cosas, las concesiones de agua, permisos que se requieren para los acueductos del departamento. Solo en la cordillera central caucana están la gran mayoría de las fuentes de agua en territorios indígenas que estarían abrigados por este decreto. Y entonces cuando haya una construcción nueva de acueducto o una reparación o se necesite hacer un reajuste a cualquiera de estos proyectos, pues es ahora con el CRIC con quien tienen que entenderse, suscribió este decreto sin que fuese socializado, sin que se aclararan las dudas y creemos nosotros que además el Consejo de Estado tiene que revisar la viabilidad jurídica del decreto y el Ministerio del Interior la viabilidad operativa. El tema de la TEA es un pasito chiquitico frente a lo que dice el artículo 330 de la Constitución del 91 donde se conformarán las entidades territoriales. Constitucionalmente las autoridades indígenas ya son autoridades ambientales en el marco constitucional, que falta reglamentarlo y que seguramente hay que seguirlo trabajando y mucha gente sale a aprovechar en Río Revuelto y entonces los políticos salen a generar cierta situación. Y yo lo he dicho claramente porque pierde poder hoy la CRC, el departamento del Cauca, una parte porque no es todo. En los territorios indígenas ya no tendrá injerencia porque ya están las autoridades ambientales que son las autoridades tradicionales como lo dice la Constitución y el resto normatividades como pueblos de libre determinación. Ahora las comunidades campesinas su preocupación, hay cierta preocupación porque no se entiende muy bien ese escenario y el decreto es muy claro, por ejemplo en el artículo tercero en donde habla de los terceros también, de ese territorio que se debe coordinar con las autoridades competentes. Entonces no es cierto como dicen algunos que entonces vamos a expulsar a la gente y que vamos a privatizar todo el tema del agua. ¿Yo cómo hago para cerrar el agua en las partes altas? El agua de todas maneras va a correr. Entonces hay muchas cosas en donde debemos concertar e invitarlos al diálogo. ¡Gracias!